ahí está grabando pero después yo lo corto y lo edito bueno Manuel nuevamente aquí en tu casa dándome la bienvenida como siempre abriéndome las puertas de tu casa este mira muchos me preguntan en América sobre todo en los países de América cuál es el aporte del gallo español para el tipo de arma que se emplea en América porque tú sabes que en América y aquí están las espuelas que te he traído por ejemplo estas son espuelas plásticas con las que se juegan ahí con todos sus accesorios entonces cuál es el aporte del gallo español para el tipo de arma que se juega ahí se están jugando seis minutos pero con seis minutos no se ve mucho al gallo claro que con estas armas es complicado que lleguen a esto pero van a haber campeonatos donde se van a jugar hasta diez minutos pero los premios son para los gallos que ganan dentro del primer minuto o sea en segundo y ahí el gallo tiene que entrar y definir rápido entonces según tu criterio tu experiencia qué gallo o sea cuál es el aporte del gallo español para este tipo de peleas y claro la influencia que ha tenido en América y en Centroamérica y en Estados Unidos en otros países en principio yo el tema del gallo de América hay tanta variedad ahora mismo de líneas de gallos que es impresionante es decir se está buscando mucho tipo de gallo en cada país en cada zona hay un tipo de escuela y hay tipos de gallos con navaja otros con fibra entonces el gallo se está fabricando prácticamente a la carta para el tipo de pelea que hay el gallo español mi humilde opinión mi humilde opinión es muy válida bueno yo es lo que opino y lo que pienso yo pienso que el gallo no es nuestro español es decir todas estas líneas americanas que surgen en los años 70, 60, 70 y creo que hasta antes no lógicamente el gallo español tiene una influencia pienso que grande no es decir toda esta línea de gallo que hablan en América del hash el albany el kelso en todo este tipo de gallo tiene que tener influencia de la sangre nuestra no porque el gallo el gallo español lo que aporta es un vuelo aporta el vuelo el aire que tiene el aire que tiene luego aporta la velocidad también no y aporta el acierto en la escuela no es decir el gallo nuestro con escuelas de estas grandes las peleas serían cortas igual que les pasa a los gallos que ustedes a la variedad de gallos que ustedes estáis peleando el tipo de alma da mucha repercute mucho en la duración de la pelea lógicamente el gallo español lógicamente aporta mucho aporta una calidad que tenía el gallo y que todavía tenemos algo que es la valentía para la pelea y aguantar el castigo muchos muchos piensan que por el tipo de gallo su estructura dicen ese gallo ahí le llamaban pajarraco porque es largo es fino, es largo, es fino, ese gallo es pajarraco eso no aguanta mucho bueno lógicamente el gallo español tiene sus cualidades y tiene sus desventajas frente a otros tipos de gallos claro el gallo que están usando en américa prácticamente son líneas esas trabajadas en la cual hay influencia de varias razas de gallo o de líneas ¿no? es decir, el cruce de una línea de afiles es buena con el español o el gallo fino como llamáis ustedes esa mezcla de... lógicamente si cogemos cualquier gallo fino o cualquier gallo tipo afiloide como yo les llamo ¿no? no vale, tiene que ser líneas que estén probadas y que estén hechas para lo que estamos hablando ¿no? que tengan una mínima calidad en cuanto a aguantar el castigo y que tengan luego la definición de las escuelas y que sean gallos peleones ¿no? indudablemente el gallo español pienso ¿eh? no encuentro bibliografía ni nada en internet ahora de estos gallos americanos pero este tipo de gallos lógicamente están hechos con la influencia de varias razas de gallos entonces tienen las características que convienen o que queremos que tengan las vamos introduciendo con distintos tipos de animales el español lógicamente que tiene una influencia en todas las razas porque por ejemplo el gallo azul puro es un gallo pequeño, corto, de terno, una pesura enorme, muy pesado y no tienen capacidad de menos, ni tienen pulmón el gallo sabo es otro gallo que también estamos... patilar, patilar, esberto, cuello larguísimo claro tienen unas cualidades que también son buenas para el combate pero lógicamente bueno cada animal aporta unas características distintas a la mezcla que se hace ¿no? entonces tenemos que el gallo español aporta el vuelo, aporta la raza y aporta la escuela este tipo de gallos pues también tienen escuela tienen su acierto en escuela, tienen su combatibilidad o su raza, su manera de pelear el movimiento estamos construyendo muchos tipos de animales hay gallos ahora que pelean abajo, arriba, se esconden, se meten el gallo nuestro tiene un tipo de pelea que es adelante, peleando de cara a cara y luego el cruce del gallo azul con el gallo nuestro pues también tiene ese tipo de pelea por delante pero distinta el gallo nuestro más a picar, a picar, a picar el gallo azul hoy con el gallo nuestro cruzón es un gallo que más se pone cruzado en el cuello, se cruza, se cruza, empuja, empuja cansa al gallo nuestro a base de empujarlo y luego la característica que aporta la ciudad es esa pesuda, esa musculatura que da que te pega un gallo, una patada de esta y te levanta el gallo tuyo lógicamente es lo mismo que si dijéramos vamos a echar a correr un caballo árabe con un inglés de carrera ¿no? lógicamente el gallo, el caballo de inglés, el punazán inglés como ellos llaman es un gallo de velocidad, un caballo de velocidad y el árabe también es un caballo pero están hechos para cosas distintas el gallo árabe es un gallo con una fortaleza impresionante y resulta que bueno que aporta esas fortalezas, el gallo árabe aporta las fortalezas, aporta las razas y para mí es fundamental el pico que aporta el árabe. La boca del árabe es tremenda y luego es una boca impresionante, el gallo fino nuestro con esa boca es muy complicado que la densa ¿no? es decir, el gallo árabe aporta una boca impresionante, aporta una musculatura impresionante y aporta una fortaleza de metida que es impresionante lógicamente para yo, mi opinión, mi opinión, pequeña opinión ¿no? si vamos a trabajar gallos con escuelas grandes yo lógicamente buscaría una línea de gallos que tuviera una abertura entre las patas digamos entre las cañas para que esa escuela pudiera entrar y el gallo pueda con comodidad meter y trabajar esa escuela ¿no? pero en caso de esta escuela, el gallo español tiene las patas más juntas más juntas, entonces le va a venir peor, no mal, pero esa escuela tan grande no hay cabida en su abertura de patas ¿no? entonces bueno, lo lógico sería buscar un gallo que tenga una abertura que es lo que estáis haciendo ¿no? porque el gallo peruano por ejemplo o el gallo colombiano, ecuatoriano, todos los gallos que se pueden ahí este tipo de gallos que yo estoy viendo, que se están peleando y lógicamente lo que veo es que que sí, bueno, que estamos intentando mantener el gallo fino, el gallo banky boy, de tipo banky boy pero que este tipo de gallos, frente a un gallo armado con un acil, un gallo español y una línea de samos bien trabajada, esa mezcla de gallos, el gallo nuestro es muy complicado que meta este tipo de gallos también, lógicamente tenemos muchos otros problemas que en cuanto metemos el acil, son gallos de mucho peso que les va a costar trabajo venir al peso nuestro que se llevan, ojo, que se van, que se llevan es decir, yo he tenido gallos con estructura de los que ustedes llamáis ahora mismo digamos, aciles o no sé, samos también, veo samos, veo aciles pero que en realidad son un mismo tipo de gallos que lógicamente se le ve menos la estructura el producto es un gallo asil medio escondido efectivamente porque tú dices, mira, este es un gallo fino, pero dentro tiene esos cruces, tiene gallo oriental hay muchos gallos que tienen influencia oriental y mira, perdona, en las tientas como llaman aquí que son los topes hay mucha gente se equivoca porque cruzan un, perdón, ves a un gallo español por decirlo un gallo que ya tiene dentro, gallo oriental y en el tope dices, uh, el gallo español no sirve porque el otro pues en el tope con guantes, se le monta en esa maledad y tal y tal y ahí se equivoca mucha gente ahí se equivoca mucha gente hombre, el gallo este de potencia que estamos hablando en el tope, claro, tú dices en las tientas en las tientas en las tiendas son peleas de mentiras, ¿no? así es podemos tener un gallo, lógicamente el gallo que es fuerte, ante el más endeble, menos alzada menos potencia en pegada, en un tope, que es una pelea de mentiras, va a tener la ventaja siempre el gallo fuerte y luego en la pelea, realmente también la va a tener, la va a tener siempre y cuando, ya te digo, mantengamos gallos obtenidos de líneas que tengan las características que nosotros queremos, ¿no? ¿Por qué el gallo peruano es distinto al gallo que se está usando, por ejemplo, en Puerto Rico o en República Dominicana? porque cada país o cada afición hace el gallo que le gusta y que cree que es el adecuado para él tener, ¿no? el pulmón, el pulmón lo da siempre nuestra, el gallo nuestro da mucho pulmón también es por la estructura, ¿no? el gallo acidoide es muy corto de cuerpo, el cuerpo es corto el ave tiene una manera de respirar especial, no es como todos los demás animales, ¿no? que respiramos y directamente va al aire al pulmón el gallo tiene otro sistema de respirar, tiene el pulmón, pero tiene otro dispositivo, otro aparato, en el aparato respiratorio, que son los fracos aéreos, ¿no? entonces el sistema de llegar el aire al pulmón del gallo no es como el nuestro el gallo primero recibe el aire al saco aéreo y del saco aéreo al pasar por el saco llega pulmón y luego lo revierte otra vez y es la manera que tiene respirar el gallo nuestro al tener el cuerpo más alargado, digamos, pues tiene la posibilidad de que el saco aéreo sea más largo y tenga posiblemente más capacidad de recoger aire que el gallo de cuerpo corto, ¿no? simplemente por la estructura corporal mira que interesante ese punto pero también en contrapartida, el gallo afiloide tiene una pesuga doble que esto te da unos zopapos y tenerte una metida que es tremendo y que, bueno, el gallo nuestro tiene fortaleza y tiene poder pero, ya te digo, tiene un poder hasta cierto punto si tú luego le pones un pesuga doble de estos, con un cuello enorme, con ese bico, con esa metida pues el gallo nuestro tiene lo que tiene, frente a este tipo de animal que está hecho para eso y que tiene esas características, el nuestro tiene una deficiencia lo mismo que este gallo tiene una deficiencia contra el nuestro, ¿no? entonces aquí se trata de compaginar factores, ¿no? y que tú tengas un gallo que tenga las características buenas de este lo bueno de aquí y lo bueno de acá entonces, juntas, que no es fácil, que no es fácil porque hay que ver que te sale también claro, y aparte estamos jugando con muchos factores queremos un gallo de buena boca que tenga cierto con las espuelas que tire fuerte, que sea certero rápido que tenga mucha velocidad y que tenga unas características especiales yo desconozco, ya te digo yo estoy muy interesado en el tema de que de un poco, gente que que tenga cultura de gallo científica, ¿no? que me diera un poco de conocimiento porque lógicamente estoy viendo que allí tenéis una variedad de gallos impresionantes, ¿no? de todo tipo he visto gallos que amarran una mordida y tiran cinco veces las patas que el gallo nuestro es incapaz de hacerlo entonces un gallo de estos que amarra y te tira cinco metidas en la mordida y cuando le metas dos cuerdas de estas grandes, largas pues lógicamente uno de los dos va a estar si no muerto va a ser muerto claro si no va a estar muerto va a estar muy muy tocado porque claro, si tú quieres un gallo que es rápido y con espuela larga tienes que buscar un gallo que muerda y que tire lo más pronto posible y que sea certero eso es lo que quiere todo el mundo así es pero el problema está conseguido que lo se consume claro el tema es encontrar ese gallo que no existe, ¿no? a veces el problema también yo creo que yo hace unos años hablando con mi hijo y con mi sobrino he detectado que empieza a haber un movimiento hacia el gallo español, ¿no? no sé por qué pero pienso porque se ha degenerado un poco el tema de que no habéis mirado mucho a la raza no habéis mirado mucho a la calidad en cuanto a raza habéis querido un gallo rápido, 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 sí las razas no hacen falta lógicamente en este tipo de combate tú para qué quieres un gallo de mucha raza cuando te lo van a ganar con un puyace te lo van a dejar pillar y uno va a poder pelear claro no te va a demostrar nada y se comete muchas veces sobre todo en gente joven los errores de que esos gallos que ganan tan rápido los meten de padrotes bueno, es que lo que buscamos son gallos rápidos, ¿no? sí lo importante ese que es rápido que ganan muchas peleas lo importante es el padre el padre el que hay que buscar es el padre el que lo dio y la madre ¿entiendes? lo que hay que buscar es fijar ese padre y esa madre cuidarlos mucho para que te den muchos hijos como éste claro porque él si es de varias razas o de varias líneas cuando empiezas a cruzarlo te va a empezar a dar diversidad de líneas todo lo que lleva dentro te lo va a escupir para afuera te van a salir gallos con las características más barquivoides otros menos barquivoides otros asamados otros afilados y hay un compendio de raza hoy metí en los gallos que los tenemos que mantener en este tipo en la otra entrevista que hicimos había un señor que me decía tú cruzas A con A y es lo bueno claro porque estás manteniendo las características y tú tienes que tener un gallo que tiene una característica con otro que tiene la misma característica porque si tú tienes un gallo que es muy lento no te importa que el gallo sea lento porque vaya a pelear con las puyas pequeñas y va a tener tiempo de dar a la cara a la escuela pues este tipo de gallo te sirve para ese tipo de escuela en este tipo de peleas ahora si tú quieres un gallo de una potencia enorme y una escuela pequeñita y no tienes raza te va a salir la raza cuando lo castiguen y le partan un ojito o le den un pullazo malo este no va a querer pelear como yo digo que se te ponen a mirar tendio así es empiezan a pelear de mentira como yo digo muerden pero si el gallo le pica aquí él muerde para acá si te están mordiendo de aquí ¿cómo vas a buscar aquí? tienes que buscar aquí claro tú tienes que ir fijando esas características ese tipo de peleas ese tipo de gallo que tú quieres y que te sirve para lo que es yo lógicamente si tuviera que pelear en Sudamérica yo optaría por la opción de buscar un gallo un cruzón entre entre el español una buena línea de españoles con buena ciertos después con mucha calidad en raza y en boca con un acil de buena línea de acil y mezclaría y entonces sí que yo iría a pelear con ese tipo de gallo claro y si me esa cristaliza o banquivoide este gallo cruzón entre el español y el acil para mí el gallo no se lo tiene nada que hacer no hay porque es un gallo distinto hay un gallo hay un gallo hay un gallo hay un gallo sí perdonad pero ha venido un señor y tengo que atenderlo un momentito vale ahora seguimos que que el gallo nuestro frente a este cruzón no tiene nada que hacer mira yo los gallos en los años en el año setenta y siete conseguimos una línea de gallos cruzados entre la línea nuestra y unos gallos que trajeron de América acidados tipo calcuta yo lo llamábamos calcuta y este tipo de gallo que yo sacaba es el más o menos el tipo de gallo que yo estoy viendo ahora que usáis ahí en Sudamérica este gallo cabezón pico corto cuello gordo y este tipo de gallo frente al gallo nuestro como yo digo yo decía que el gallo para que el gallo fino le ganara este tipo de gallo cruzón se tenía que caer el peso y cogerlo abajo y lo matara porque no el gallo nuestro no tenía la que hacer claro decía yo decía este puede colar cuando se caiga el peso como no se cayera el peso que estaba en medio del cerco que usábamos para pesar los gallos la balanza la balanza exactamente como no se le cayera la balanza encima y lo pillara abajo y lo matara el gallo fino con este gallo cruzón no tenía que hacer yo he llegado a darle a gallos de este tipo hasta once y doce peleas en el año es decir eso es impensable hoy al gallo nuestro tipo fino ni antes tampoco si estos gallos entran dando espuelazos peleando rápido y con una agresividad y una potencia que no tiene el gallo nuestro y la boca mira tienen una ventaja el gallo azul tiene una boca es decir el gallo vamos a ver yo mi idea del gallo es buscar un gallo que tenga la boca la potencia del azul que tenga la casta y la valentía del gallo español con la espuela y luego está el Samo que es el gallo que ya te digo hablo de mi humilde opinión y con respecto a lo que yo pienso y creo que he visto el gallo Samo para mí tiene una función muy importante en la cruza que es que es un gallo listo en la pelea tiene una pelea que vuelve loco al contrario es decir más a un gallo de estos tipos pelea por derechos nuestro y luego tiene una particularidad que da mucho con las espuelas el gallo Samo transmite mucha espuelas pero a la vez transmite muy poca raza mi opinión ojo no vayas a empezar a decirme mañana que hay Samo que tiene una raza impresionante lógicamente lo habrá yo te hablo de lo que yo te yo de lo que tú conoces exactamente yo cuando tenía 20 años me empezaron a hablar de los Samo conocí la versión Samo algún libro argentino vi por ahí que hablaban de las razas Samo entonces lógicamente empecé y digo bueno como sea me busco un trío de Samo claro y mandé a Inglaterra o no sé dónde mandamos por ahí nos trajeron unos Samo eran como parecían grullas garzas un gallo enorme altísimo super fino los ingleses tienen todo patilargo enorme hacia arriba con un cuello largo luego la cara cuchillada una cresta pequeña pero era un gallo que no se podía subir en la jaula que yo tenía para los otros gallos no tenía la capacidad de poder volar a un jaulón de un metro treinta un metro cuarenta no volaba se me quedaban a dormir en sitios bajos entonces yo ojo que siempre lo digo desde mi experiencia ojo y luego conseguí a Chile y me pesaban cuatro kilos con unas patitas así claro y una pesuga enorme y una boca y un gallo impresionante precioso me encantaban el sábado me gustaba menos por el aspecto por la línea pero los aziles puros que yo en aquella época me traje eran preciosos además traje un gallo azil hilo negro que era una pintura pero claro ese gallo para lo que había aquí yo no lo podía usar porque me daba gallos de cuatro libras claro y entonces no los podía pelear ni siquiera de polluelos además es más si aquí se pelean los gallos con dos años yo no voy a llevar a pelear polluelos yo los quiero llevar con tres en vez de con dos con tres claro porque el gallo está cuajado el gallo está eso no es lo mismo un polluelo con diez meses o doce que un gallo con tres años claro entienden uno y entonces claro el tema es que esto influye en la en esto yo creo que influye en muchas cosas bien en América hay tal velocidad de pelea y hay un entramado en el combate que es que requiere muchas cosas por ejemplo el gallo afil es lento es pesado pero tiene unas características buenas y esta es la que hay que meter en el gallo en el gallo español el samos tiene sus características y es buena meterlas también y el gallo español tiene sus buenas características y hay que meterlas también el problema está en refundir las características buenas de cada uno y obtener un conjunto que sea bueno porque siempre siempre cuando metes cosas o quieres obtener ciertas cosas hay que pagar un tributo lo que ganas por un lado lo vas a perder por otro eso es así lo que porque mira es que hablar de genética parece que es un tema un poco mira cuando se mete el huevo de la gallina el huevo se pasa el huevo antiguamente de comer era siempre blanco nunca hubo huevo marrón pero había unas gallinas que ponían huevos marrones pero ponían muy poco huevo no era una gallina que pudiera ser rentable para dar fruto económico con el huevo que pasa que el hombre empieza a investigar y dice yo hago un huevo marrón y que sea una gallina ponedora de mucho tamaño y de mucho huevo que pasa que metimos a la gallina e hicimos un huevo rojo en contrapartida que pasa que la gallina de huevo rojo nos pone menos huevo no es que no ponga huevo ojo que sí que pone huevo y va a poner huevo pero si teníamos una gallina blanca ponedora que nos ponía a años doscientos setenta huevos al marrón vamos a tener que ir a dos cincuenta ya estamos perdiendo veinte huevos y si la gallina blanca nos daba un porcentaje de huevos de setenta gramos por ejemplo nos daba un veinte por ciento de huevos de setenta gramos o de setenta gramos para arriba la gallina de huevo rojo no nos va a dar huevos de setenta gramos va a llegar a setenta gramos de setenta y cinco y no va a dar huevos más grandes con lo cual estamos perdiendo cantidad de puestas y cantidad de peso en el huevo que se consigue el huevo que son rentables que ponen muchos huevos pero lo que conseguir el huevo marrón nos está costando disminuir un poco el peso del huevo el gramaje del huevo y un poco la cantidad de huevo que pone la gallina blanca normal que tenemos para puestas esto pasa igual en todos los factores cuando tú quieres que un gallo le metas escuelas y metes una línea de muchas escuelas lógicamente si el gallo no tiene muchas razas te está sacrificando razas el chamo tiene una pelea gulandrona es un gulandrón se mete de baja es decir el gallo digamos de tipo Samo con Lilia Samo que nos llegaron nosotros aquí que nos hacíamos aguilillas había unos que peleaban por derecho como gallo nuestro pero había otros que eran unos gulandrones no había quien les viera la cabeza no es lo que es un gallo puesto delante y que tú no le seas capaz de ver en la cabeza al gallo que estaba metido abajo arriba te pelea por delante o por detrás él te empujaba te daba un pesazo y luego tenía otra cosa que era importantísima que lo daba pienso que lo da el chamo que es que eran muy certeros con las escuelas tiraban flojitos y te sacaban el gallo volando que al final es con lo que ganas claro con las escuelas claro esto es que pasa que sí que el gallo lo que gana son las escuelas pero antiguamente en España el sistema de pelea que teníamos era media hora con puya 17 o 18 nada entonces esta escuela no es agresiva no mata tanto ¿qué pasa? que nos servía para seleccionar la raza mucho castigo durante mucho tiempo si yo no castigo durante mucho tiempo y en cantidad ¿qué ves? no veo nada en cuanto a la raza sí ¿entienden ustedes o no? a mí me parece muy bien que mire usted coge un gallo de estos tipos que ustedes tienen y le ponemos en puya yo es que desconozco el tema ya te digo que yo de Sudamérica ando un poco perdido en el tema del gallo que allí hay trabajado por lo que veo ¿no? por lo que estoy viendo ¿no? yo si te puedo hablar del gallo de aquí del gallo de aquí lo conozco bien porque lo he mamado del chico eso es lo importante entonces yo el gallo de aquí lo he mamado bastante entonces el gallo aquí se seleccionaba para que tuviera aquí se les huye un gallo ante un gallero y era una vergüenza era una deshonra te ibas colorado del riñidero se te ponía la cara roja se corría el gallo hoy se les huye gallo a la gente que pelea gallo y empiezan como a reírse como una gracia mira que me parece muy bien que yo los respeto y que si tú te quieras y te ríes pero que es que el sistema ha cambiado ha cambiado mire hoy por ejemplo mire en el gallo antiguo había posibilidad de que tuviera el gallo los entresijos ¿no? y la calidad de ese gallo en el tiempo porque te daba tiempo a que un gallo que le habían partido un ojo de entrada tuviera la opción de poder ir para antes a ver si recuperaba no recuperaba iba y esa ansia el corazón de ganar hoy en día el gallo de aquí le pegan un navajazo con la puya 20 que dicen ustedes que lo matamos a palo pero no para nosotros ya es una puya más agresiva ya es 20 milímetros 20 milímetros entonces hay veces que te coa el gallo le pego un puyazo en el ojo y del mismo puyazo te lo sacan ciego que le vas a ver al gallo como no tenga una... para verle lo que tiene que tener tiene que verle Rafa la otra cosa no le puedes ver porque ya te quedo ciego sí entonces lógicamente a ustedes con las espuelas largas y gallos de muchas razas pues no lo entiendo no lo entiendo porque no es una cualidad que sea importante para ustedes claro porque si la pelea va a durar 33 segundos yo en 33 segundos cuando al gallo se han metido o sometida y sale uno caído y el otro también y los ponen enfrente y lo que intentan es pelear bueno pues me parece estupendo pero que no que no vamos a ver la característica raza o llamo raza la calidad del gallo ante las ganas de entender ante el castigo que lo castigue y quiera perder efectivamente correcto correcto ahora perdona aquí en España me comentabas hace un momento hace 15 años o algo más eh han dicho se acabaron aquí nos salvó aquí nos salvó se acabaron las 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 mezclas las mezclas dijimos ya no metemos más aguilillas ni metemos más calcuta entonces llevamos un montón de años que no hay influencia de este tipo de rada que la jugó eh sí que estaban y están bueno están yo tengo gallos cruzados de afil con gallos míos españoles los tengo en mi casa y son intratables son los mejores para pelear con los mejores que quiere que os diga que quiere que os diga ahora que la calidad que tiene el gallo español o que había el gallo español que teníamos esa calidad no la tiene el gallo que ustedes tienen esa ese ese coraje ese afán por ganar y pelea y pelea y que le pegan y van para adelante y van para adelante lo que pasa que claro a mí me llegan un gallo ya os lo he dicho varias veces aquí vino había un cubano que empezó a traer los tríos estos que ustedes llaman creo yo por el tipo de gallo que me llegaba por el el recuerdo que yo tengo del gallo primero que me llega es un gallo ajiseco llamamos ustedes sí que era el gallo que era el gallo que había aquí porque claro mi tío me dice yo los retintones esos no los quiero yo quiero golilla amarilla porque el gallo nuestro era colorado pesinegro golilla amarilla ajiseco golilla amarilla eso es la golilla tenía ese dorado color oro sí no podía variar un poquito a naranjita naranjita pero no ese color retinto que tenemos ahora un color color apagado rojo no era naranjita para tirar mando amarilla dorada entonces cuando me llegan este trío de animales era un gallo ajiseco con la gorilla amarilla aguililla y un gallo muy fuerte pero el tipo de gallo era el nuestro a la larga patita un poquito más de pata un poco más de tercio no uso más no uso más algo más de cuello luego una cara tipo cabeza de águila era digamos el párpado la entrada del párpado en la parte delantera del ojo era así metida hacia adentro y un poco acusillada ¿no? y ese gallo cuando yo lo mezclo con los gallos nuestros fueron espectaculares pero claro como era tipo gallo nuestro no hubo mucho problema eran los aguilillas no había mucho problema porque el gallo era peleaba un gallo tipo tipo el tipo del gallo era el mismo aunque había una raza o dos o tres me metía porque yo no sé lo que traía el gallo de américa claro realmente lo que eso es lo que yo estoy interesado porque hoy te pone a mirar los a los albanes los kersos sí que lo inventaron pero nadie me dice esto es una mezcla de esta línea con esta yo pienso que el tipo de crestanilla que es lo que pretendo que alguien me aclare de allí si el gallo que nosotros llamamos elilla es el que ustedes llaman pava sí porque yo distingo dos tipos del tipo de con la cresta y la cabeza y la cabeza si yo yo distingo dos tipos de gallo que nos vienen de américa en aquellos años nos llegó un tipo de gallo con una cara un poco fina muy parecida al gallo nuestro más finita que el gallo nuestro una cresta pequeñita sí y un gallo pero que el patrón del gallo prácticamente era el nuestro ya a la larga con la grande gallo prácticamente lo único que lo diferenciaba era que en vez de ser aziz seco como eran los gallos nuestros aquí empezaron a llegar unos retintones 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 sí que es una pluma que hay muy abundante ahora aquí ya esa pluma no era de aquí ya y luego nos llegó el mismo gallo pero en giro amarillo el aguililla giro amarillo ya que era otro tipo de ser ya no van llegando por progresivo que es lo que creo que llaman allí los jumpers jumpers ese tipo de gallo también vino aquí ya precisamente ese tipo de gallo recuerdo perfectamente porque yo tenía ya los agis secos y los colorados retintones estos pero un amigo mío de conil que tenía gallo un día voy a su casa y tenía cuatro o cinco gallos aguilillas de estos amarillos que me quedé prendado por la pluma porque esa pluma no esa pluma nada más que la conocía yo aquí para los gallos que nos comíamos para comer ya de engordes ya eran gallos la pluma vamos a ver que yo no digo que no hubiera gallo sí pero yo esa pluma la conocía en gallos de comer ya nunca vi gallos de pelea de esa pluma hasta que llegaron los aguilillas de toda américa sí y esos gallos eran tremendos el cruce de ese gallo con el gallo huestio era un espectáculo qué pasa que como el tipo de gallo era el mismo no tuvimos problemas se afectó ya se afectó con el conque pero se afectó, introdujo muy bien y no hubo problema porque pelear aguilillas con los gallos de esta vez. Ningún problema. El problema aparece cuando llegan los cabezones. El Calcuta, el que yo llamo el gallo tipo Calcuta. Que yo creo que es un afil levantado con chamo o levantado con algo porque el afil es muy bajo. Muy chato. Es bajo, bajo, pegado a tierra. Si el gallo nuestro era pegado a tierra, el afil es mucho más pegado. Más pegado. Entonces, a nosotros llega un gallo de tercio alto. Deforado. Alto, un cuello gordo, bastante larguito, un pico tremendo, una cabeza casi que algunas veces era verrugosa, que tenía pliegue. Arrugada, verrugosa. Y luego una colita corta, hacia bajito más bien. Sí. Muy cortito de cuerpo. El cuerpo era rechoncho, gordo, y pechuga doble. Ya. Entonces, este gallo cuando aparece, se cruza con el nuestro. Y ahí es cuando empieza a haber problemas. Ya. Este gallo era intratable con respecto al gallo nuestro. ¿Qué pasa? Que nadie quería pelear con los carcutas. Lógico. Los cruzones de... Ojo. Que yo le puse carcuta a este tipo de gallo, porque yo... Tú le has puesto ese nombre. Es decir, yo los llamé carcuta. Empezamos a llamarlos en mi casa carcuta. Ya. Eran los aquilillas por un lado, que eran gallos finos, prácticamente finos, finos, como el de aquí. Lo que le variaba era la cara y la cresta. Ahora eran tremendamente listos para pelear los aguilillas. Abajo, arriba, por delante, por detrás. Y luego prodigioso con las escuelas. Muchas escuelas. Nada, muchas escuelas. Este gallo... ¿Ya con el de español metido? Sí, sí. Ya con el de español metido. 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 Eran... Mejoró muchísimo el tipo de gallo. Pero claro, con unas cosas, que todos los gallos eran aguilillas, porque era cresta dominante frente a la nuestra, y se convirtió prácticamente en todos los gallos eran aguilillas. Claro, en las razas dominantes ese es lo que pasa, ¿no? Había muchísimos aguilillas. Pero claro, había manera de sacar gallos. Había manera de sacar gallos con aguilillas metidos, digamos, en la línea esta. Sí. Y después llevártelo a cristalizas. Y los metes como cristalizas, ¿eh? Claro, claro. Tú coges... Y los bajas en peso. Claro, 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 claro. Yo he llegado a obtener, un gallo del cruce del fino español con el Calcuta, que los tenían 3-9, 3-9, 3-10, 3-11. Mudados. Sí. Y además, con dos años y con tres, 3-9, 3-10, 3-11. ¿Vale? Ahora, estos sí, tenían la colita para abajo, un restronchote, de ala muy... de ala mucho más corta que el gallo nuestro, y no tenía la posición del gallo nuestro ni de conya. Era un gallo de tipo completamente distinto. Diferente. Mucho más alzada, despegado de tierra, persuga doble. Quiere decir que si tú veías ese gallo, decías, este no tiene español. Sí. Así que... Podrías decirlo. Así que... Podrías decirlo. Pero tenía el español. Sí, la mitad. 50%. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a pelear hace gallo, ya la gente del gallo fino no quería pelear con este gallo. ¿Qué pasa? Estaba sentiendo. Que antes de no poder pelear con este tipo de gallo, tomamos la opción de quitarlo. No podemos pelear. Aparte, nos vino muy bien, claro. Fue la salvación nuestra. Ya. Porque a alguien se le ocurrió decir, vamos a mantener la raza nuestra. Sí. Vamos a quitar de pelear esto. Pero realmente no fue por mantener la raza. Se quitaron porque este tipo de gallos, el gallo nuestro no tiene nada que hacer con él. Claro. Te lo digo a boca llena. Es decir, que estoy tirando por el suelo al gallo español. No, 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 mucho menos. El gallo español tiene un valor incalculable porque además que lo he dicho antes que está metido en todos los gallos. Así es. Está metido por todos lados. Así es. Y el que no lo meta se equivoca. Lo mismo, lo mismo. A ver, si a mí me dejaran pelear cualquier animal, yo haría un animal, yo haría mi animal. Claro, el que tú te proyectes. Yo intentaría buscar un gallo con la boca y la potencia del azul, con la velocidad y las razas del español, y si es verdad que el chamo da tantas escuelas, que yo creo que sí, meter el chamo para que me dé escuelas y certeza en el... El español tiene mucha escuela también. Sí, el gallo español es que se debe decir, vamos a ver, te voy a explicar. Un gallo con puña 16 que te mata a otro gallo en 12 minutos es porque tiene escuelas. Claro. Es porque tiene mucha escuelas. Y aquí vienen muchos de otros países, centroamericanos y de otros más, a llevarse el gallo español. Pienso que sí. Pienso que sí. Porque pierden a veces con el... Es decir, con la maña que nosotros decimos ahí, con el tipo del juego y tal, se pierde a veces esto, que es la escuela. Hay que llevárselo por... Claro, si tú le metes un gallo que quieres que pelee de otra manera, con otro sistema de pelea, igual te va a quitar la escuela. y eso es lo que te decía hace un momento, ¿no? En las tientas, en los topes, como decimos ahí, hay gallos que tú los ves y dices, ¡uh! Este gallo es espectacular, porque cómo se mueve y tal, pero le pones las armas... Y no da con ella no es la que hacer. Así es. Mira, ahora mismo, aquí en España, resulta que tú tienes unos gallos que a lo mejor no tiran tan fuerte. El gallo tiene una metida cortita y da mucho con las escuelas. Sí. Y hay otros que tienen muchísima potencia y no dan tanto con las escuelas. Sí. Contrapartida, el que tiene mucha poquita potencia da con las escuelas mucho y te va a hacer muy certero y cada vez que tire va a dar con las escuelas. El potente no va a dar cada vez que tire, pero como te ves un pollazo te va para adelante. Te adelanta mucho, te adelanta mucho. No tanto como este, pero adelanta. Entonces, es cuestión de compaginar y de ir viendo y de ir introduciendo. Claro. A mí me gustaría tener un gallo español que tuviera el pico del azul su potencia y luego que tuviera la casta y el valor que tiene el gallo nuestro. Claro. El gallo azul y el gallo nuestro pelean de la misma manera, creo. El que nos empieza a juglar andronear es el gallo. Es que, lógicamente, no te puedo hablar de ese tipo de gallos porque no sé el origen, no sé el origen. Si se hubieran criado aquí, pues a lo mejor, pero es que como a mí el gallo ya me llega con ese tipo de pelea y no sé de dónde. Claro. Pero a mí nosotros nos llega a ese tipo de gallos finos, prácticamente, yo los veía y lo único que me haría era la cabeza y la cresta. Ahora, cuando llega el cabezón ya la cosa se complica que ya no queremos pelear con los cabezones. Es más, en el año 77, y no es por... Nunca lo he dicho, ni me importa. En el año 77 quedamos campeón de España con un gallo calcutón de esos. Bien. Era un Calcuta. Un gallo de los que ustedes dicen chamo o Calcuta que hay ahora. Sí. En el año 77. Oriental para el... Pero no, 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 que tú lo veías decir que este es un chamo o un Calcuta de los que ustedes llaman ahora afiles o Calcuta. Sí. Un gallo levantado, pescuezo largo, pata larga, pata oscura, una pluma apagada, la colita corta para abajo y un pico común y la cara... Aquel tenía pliegue en la cara. Le dimos 11 peleas en el año y la última quedó campeón en Sanlúcar en el año 77, el gallo que ganó en menos tiempo es Sanlúcar. Y ese gallo era intratable, le podía hacer que le echara, yo te digo, y era mío, igual que los otros. Pero yo no tenía en el corral un gallo fino que pudiera ganar este porque para que ganara tenía que caer peso como lo hizo antes. Bueno, Manuel, este... Como siempre, pues, es un gusto conversar contigo. Tú sabes. No podemos tocar todos los temas de golpe iremos así tocando temas por temas. Tú sabes que a mí me encanta hablar de gallo y contigo más porque era un tío fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo haría con cualquiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada. Ya te digo, mi intención es... Yo siempre el interés que tengo es clarear lo que he visto, lo que he vivido. si te caracteriza algo a ti son que eres una persona con conocimiento que no la saben muchos y este... que te gusta decir las cosas tal cual. Mira, mira, claro, y ya te lo he dicho a ti, La verdad. Que a mí me venga usted, peruano, ¿no? Y me digas que el gallo peruano navajero no tiene influencia del gallo de Lía, francés, es que me pego una persona real y me vuelvo loco. El gallo peruano es el gallo peruano y lo habéis visto ustedes y es un trabajo guacho. Sí. Pero que está influenciado por ese gallo. Lógicamente. Es decir, pero es que el que no lo quiera ver es que no lo tiene... No, lógicamente. Eso. Y yo te he dicho una vez, por lo tanto, que yo cojo un gallo de aquí y yo sé si está influenciado o no. Claro. Y no quiero decir eso porque seguía me tiene dado salvo, pero que te digo que está influenciado nada más cogerlo en la mano y con la pluma. Sé si puede tener más o menos influencia. Y en el tipo, en la forma de pesuga, en el porte, en la manera de presentarte. Porque es que verás, es que verás. Cuando se empiezan a catalogar las razas, desde que yo tengo su trabajo y fui a la facultad, las razas se clasifican por las características fenotípicas que tienen los animales. ¿Por qué un caballo árabe es árabe? Porque tiene una carita cortita, porque tiene la nariz para afuera, tiene la cabeza cóncava, así es. Y el caballo español porque es un convenzo, porque tiene la culpa derribada. Entonces, cada animal tiene un prototipo y hay que valorarlo dentro de ese prototipo en dónde lo encajonamos. Claro. Entonces, que el gallo peruano, yo no le quito el valor a los peruanos, porque hay que ser un gallo que es el que ellos quieren. Así es. Para el tipo de arma y todo. Sí, efectivamente. Así es. Y yo siempre te he dicho que un gallo que le vas a meter una puya o un arma de 35, 40, 45, mi opinión, mi modesta, que a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿eh? Yo buscaría un gallo de apertura de pata para que ese gallo tuviera posibilidad. Es que te en cuenta que se puede cortar el mismo. Claro. Como a veces que se clava. Aquí le llaman un pasazo. Lo llamamos aquí. Pero claro, yo pienso que si al gallo le damos abertura en las cañas, será más fácil que él pueda trabajar con el arma que esté cerrado porque sé que va a estar bofando con las palas. Claro. Pienso, ¿eh? Ya te he dicho que nunca he tenido un peruano navajero ni he tenido a Calcutones y nunca he trabajado con espuelas largas. Nunca. Siempre he trabajado. A mí me gusta ir con la ley. Yo ahora me dedico a sacar mis gallitos cristalizas tipo banquivoides y que estén dentro del patrón lo más posible. Claro. Y que me gusten. Ya está. Que le puedo meter el pico de un afín y que luego los otros no lo tienen. Pues allá hay problema. Pero mi intención sería esa y es la que tengo, ¿no? Es decir, el gallo del pico afín. Cada gallo, cada raza tiene unas características muy importantes y sería, los suyos serían unirlas y crear una mezcla de este tipo de factores y dar con el gallo ideal. Que es complicadísimo. Ya está. Bueno, Manuel, lo dicho. Una vez más, muchísimas gracias. Pues nada. Llámen, nos preguntarán, nos dirán, querrán saber un poco más y de acuerdo a lo que quieran saber, pues nos damos otra charlita para que sigan aprendiendo de ti, del gallo español y de todo lo que se nos ocurre. Aquí estamos para lo que tú quieras dar. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Listo. ¿Ves? Nos entretenemos. Díaz. 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 que